¡Hola Breed People! ¿Cómo están? Yo soy Brenda y bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy les traigo un video que ustedes me han pedido bastante y es que hoy les voy a enseñar cómo es que edito mis fotos de Instagram y también cuáles son mis apps favoritas para editar mis fotos. Así que espero que este video les sirva muchísimo y que puedan usarlo para editar sus fotos y pues vamos a empezar. Aquí tengo la pantalla de mi teléfono con un wallpaper de Harry, bien bonito. Pero bueno, la primera app que les quería enseñar es la de Snapseed. Esta es una app gratis, así que pueden descargarla. Así es como la foto se ve cuando la tomo de mi teléfono, así está sin editar ni nada. Pero lo que hago en esta aplicación es como borrar pedazos de una foto que no me gustan demasiado. Por ejemplo, esta foto aquí tiene el reflejo del sol, entonces se ve ahí una línea blanca que no me gusta. Entonces, aquí en herramientas viene la parte de Healing. Lo que voy a hacer es seleccionar esa parte de la foto que no me gusta y cuando lo sueltas la app lo elimina, entonces tu foto ya se ve más bonita. Y ahí también voy a eliminar, por ejemplo aquí, la pared que está como medio despintada. Pues pasas el dedo por ahí y lo va eliminando. De seguro, cuando están viendo este video ya vieron esta foto en mi Instagram porque ya la subí. Pero ahorita les estoy enseñando qué es lo que hice para editar esa foto. Otra función que me gusta mucho de esta app es la brocha. Porque con la brocha puedes editar partes específicas de tu foto. Por ejemplo, en esta foto mi cara puede salir un poco oscura. Entonces con la brocha simplemente le doy en Exposure, le bajo la intensidad a la brocha y solo la paso encima de mi cara. Y pueden ver cómo se va iluminando. Entonces me gusta hacer eso con partes que están muy oscuras de la foto. Porque no es lo mismo que subirle el brillo a toda la foto. En esta solo editas la parte en específico que necesita un poco de ayuda. Y también lo que uso mucho de aquí es la brocha de saturación. Sirve para lo mismo, para subirle la intensidad del color a ciertas partes de tu foto. Así es un antes y un después. Miren, en esta foto vamos a usar también la herramienta de como eliminar cosas de tu foto. Aquí se ven los cables y la verdad es que no se ven tan bonitos. Entonces lo que vamos a hacer es pintarle por encima para que ya ven cómo van desapareciendo poquito a poco. Yo esto de editar fotos lo amo, me encanta. Podría estar horas editando fotos. Después, pueden ver que en esta foto mi cara se ve bastante oscura. Entonces lo que me gusta usar también de esta app es esta herramienta de Selective. Pones un puntito donde tú quieras editar tu foto y puedes editar la iluminación, el contraste, la saturación o estructura. Lo que yo hago es la iluminación, la subo para que pueden ver eso. No se ve mi cara y luego se ve, no se ve, ya se ve. Después también uso otra app que es gratis, entonces también les puede servir que se llama Airbrush. Tiene también esta función que es para blanquear los dientes, pero yo no la uso para eso. Yo hago un poco de trampa y la uso para aclarar las fotos que tengan el fondo blanco. Si me pongo a pintar la pared de color blanco, no se va a ver tan intenso porque la función es para blanquear los dientes, entonces lo hace muy natural. Bueno, no la he pintado toda, pero para que el video no se haga súper largo, aquí ya podemos ver más o menos cómo es que va quedando. Así es la foto antes y así es después de aclararla. La verdad es que sí veo una diferencia, no sé si ustedes lo vean. Ok, después vamos a pasar a esta última app que es mi favorita. Esta es la mejor de todas y no soy la única. Creo que muchas personas editamos nuestras fotos con Lightroom. Lightroom es una app gratis para tu teléfono, pero también tiene la versión de paga. Pero la verdad es que con lo que vamos a estar haciendo, todo eso lo podemos hacer con la versión gratuita. Y de hecho Lightroom es un programa de Adobe que puedes tener en tu computadora. Desde la computadora puedes hacer muchísimas más cosas, pero hasta ahora a mí me ha servido perfecto en el teléfono. Bueno, de hecho aquí pueden ver todas mis fotos. Algunas si me siguen en Instagram de seguro ya las vieron y otras pues las están viendo por aquí. Lo que me gusta de Lightroom es que puedes tener lo que se llaman presets. Presets son esta configuración ya preestablecida de una foto donde solo con un clic te va a editar la foto como más te guste. No sé si me doy a entender, pero el tener presets para editar tus fotos de Instagram te va a ayudar mucho para que tu feed se vea igual. Puedes comprar presets por internet en eBay, venden muchísimos y a buen precio, pero también puedes encontrar presets gratis en internet. Lo único que tienes que hacer es poner presets de Lightroom, descargar o algo por el estilo para que te salgan muchas opciones y solo descargas la que más te guste. Cuando descargues tu preset de Lightroom se te va a descargar una carpeta zip en tu computadora. Lo que tienes que hacer es descomprimirla y pasarte el archivo a tu teléfono. Cuando te pases el archivo a tu teléfono se va a guardar así como una foto en blanco, no se asusten, es completamente normal. Lo que tenemos que hacer después es ir a Lightroom y vamos a agregar esa foto. Y ahora aquí está esta foto que es el que descargamos de internet, esa no soy yo. Y le vamos a dar en los tres puntitos de aquí arriba y aquí está crear preestablecido, create preset. Y le vamos a poner el nombre que nosotros queramos, le vamos a poner ejemplo del video porque es lo que estamos haciendo. Ok, después vamos a subir nuestra foto, pero aquí en la barrita de abajo vienen todas las herramientas que puedes usar. Y pues nos vamos a presets y aquí vienen todos. Bueno, yo ya tengo varios descargados que son los que uso para editar mis fotos. Pero por ejemplo este es el que acabamos de descargar y lo aplicamos y vieron cómo se edita la foto. Por ejemplo vamos a seleccionar esta foto que también me gustó un buen. Y en presets vamos a jugar con todos a ver cuál se ve bonito, cuál no. No todos los presets quedan en todas las fotos, es por eso que yo tengo muchos aquí descargados y le aplico todos a cada una de mis fotos a ver cuál me gusta más. Después de aplicar el filtro que más me gusta, lo que hago siempre es jugar con todas las herramientas. Aquí en Light le cambio la exposición a la foto, que se vea más oscura o que se vea más brillante. El contraste también juego con él, a mí me gusta mucho que se vean partes oscuras en la foto y también eso me lleva a las sombras. También le subo todo lo que pueda a las sombras y le bajo los blancos porque les digo que me gusta que se vean así partes negritas. Esto ya es a tu gusto, yo no te puedo decir qué número le tienes que poner de exposición o cuántas sombras le tienes que poner. Tú tienes que empezar a jugar con todos estos y ver cómo va quedando tu foto. Algo que ayuda mucho a que el filtro de tu Instagram esté bonito y que todas las fotos estén similares es agregarle temperatura a tu foto. Sé que puede sonar un poco extraño pero ahorita se los voy a explicar. Aquí en color está la primera barrita que es de temperatura. Si bajas la barrita la foto se va a hacer más fría con tonos un poco más azules. Obviamente no te vayas a los extremos porque pues la foto no se va a ver bien, tienes que ajustarle poquito a poco. Pero para mí Instagram también me gusta usar la temperatura cálida que le agrega como tonos cafecitos, tonos amarillos a tu foto. También ya que estamos aquí en colores, en la parte de la esquinita viene una opción que se llama mix. Y esta es para editar ciertos colores de tu foto. Por ejemplo, hay filtros que te ponen tu piel muy naranja, entonces pues eso ya no se ve natural. Lo que vamos a hacer es ir al color naranja y aquí le bajas la intensidad a ese color. Y algo que también me gusta mucho de Lightroom y que siempre lo uso es que cuando tomamos una foto en algún lugar, no solo tomamos una foto, tomamos varias. Entonces para no tener que hacer los mismos ajustes a cada una de nuestras fotos, pues subimos todas las que queramos editar. Y ya que tengamos una lista, solo necesitas editar una. Aquí en los tres puntitos de la esquina le vas a dar en copy, setting y le das ok. Después te vas a otra foto, por ejemplo esta otra foto es del mismo día, en el mismo lugar, pero todavía no está editada. Entonces solo le tengo que dar paste, setting y así de rápido ya la tengo. Y eso es todo lo que hago para editar mis fotos de Instagram. O sea, a mí me encanta tomar fotos, pero creo que mi parte favorita de todo esto de Instagram es editarlas. Si es que tú tienes algún otro consejo o alguna otra aplicación que nos quieras recomendar, déjala en los comentarios para poder ayudarnos entre todos. No olviden suscribirse a mi canal para que no se pierdan ninguno de mis videos. Yo los quiero muchísimo y nos vemos la próxima semana. Bye!